Un cochecito bonito, mira donde está, uuuh Y no vacila na' No, porque me iban a crujir estos hijos de puta No hubieran querido saber na' Pum, menos peligro tienen No puedes entrar, no te dejan entrar, que eso es el problema Mira que cochecito más bonito los han comprado